Contame, imagino que habrás visto el partido. Muy buenas tardes, y sí, lo vi, pero son cosas que pueden suceder, y lo primero que dije, un tropezón no es caída, y creo que son varias las personas que están de acuerdo a lo que yo pensé, y bueno, esto sirve de experiencia para los jugadores de nuestra selección, porque de todos los errores que hoy tuvieron, seguro que algo bueno van a sacar, normalmente los docentes siempre decimos, de los errores se aprende algo. Está muy bien hecha la reflexión que recién decías, y también entendiendo que se vive con pasión o no, esta vez el Mundial. ¿Se nota mucho más apagado todo, más allá del no triunfo en la jornada? O sea, la pasión del fútbol siempre está, lo que pasa que a veces yo pienso, pero, qué sé yo, hay jugadores que como que subestiman un poquito a los demás rivales, y en esta competencia que es Mundial, creería que no tendría que ser tan así, tendría que realmente demostrar lo que realmente valen, y lo que ellos pueden llegar a desenvolverse en cada equipo que integran, en este caso la selección. Bueno, ¿y cómo son tus expectativas con respecto a los próximos partidos? Bueno, tomamos una burbuja de aire muy grande con este empate de México y Polonia, bueno, los jugadores de nuestra selección van a tener que ponerse las pilas para lograr los dos triunfos que faltan. Bueno, si hay empate, creo que yo después, creo yo que dependen de los resultados que se den en los otros partidos, pero nuestra selección va a tener que jugarse al todo nada ahora. Bueno, también te consulto, te vemos siempre haciendo deporte, a cargo justamente de chicos que practican esto y otras actividades relacionadas a la, justamente, posibilidad del deporte, del cuidado físico, y también de sociabilizar en estos tiempos sanamente. Sí, mi idea es venir a hacer una actividad recreativa en fútbol, porque jugamos un partidito a seis goles, tipo potrero, no tenemos arcos, ponemos cono o mochilas a veces cuando no los tenemos, pero es la forma de que los chicos vayan acomodándose un poco y haciéndose amigos de la pelota, que es lo que más necesitan a veces jugar. El entrenamiento está bueno, pero yo ahora como docente jubilado no me estoy dedicando a eso, me estoy dedicando más bien a mi mantenimiento físico que me sirve moverme un poco y también el hecho de que algunos chicos no anden dando vueltas por algunos lugares raros, anden en la calle, los pueda juntar acá y de paso algunas cositas les voy enseñando en la parte de fútbol. Cuando a veces no hacemos fútbol, nosotros nos pasamos a la cancha de básquetbol de ahí de la escuela de comercio y hacemos un poco de básquetbol también. Así que siempre alguna cosita nos movemos. ¿Solamente varones? Sí, se están integrando algunas chicas, pero el drama de ellas es que tienen horario de otras actividades, entonces vienen, están 15, 20 minutos y se van. Yo tengo una alegría muy grande que en el año 2018, en diciembre, todo hasta febrero del 2019, aquí vino a estar esos tres meses casi, Agustina Olsayer. Ella me pidió jugar con los chicos que estaban de su edad, que eran de 13 y 14 años. Entonces yo le pedí a los pibes que realmente la respetaran como un jugador más o una jugadora más, sin saber que ella iba a tener esta proyección. Y esos tres meses ella jugaba como un chico más de acá, del grupo. Y después cuando vi que pegó ese salto, bueno, dije, por lo menos tres meses estuvo en actividad, que le sirvió para jugar primero en el Club Unión, que ya lo venía haciendo, pero es como que el hecho de no quedarse quieta también le ayudó a que cuando tuvo que ir a prepararse, estaba en actividad continua. Bueno, Darío, te felicitamos porque sabemos que detrás de esto no hay ningún interés económico, que incluso tenés tus materiales propios, estás ayudando a que muchos puedan compartir un momento, distenderse, aprender y pasarla muy bien. ¿Hay cupos? Sí, o sea, el chico que quiera venir no hay ningún problema. A veces nuestra situación que se complica es cuando hay práctica de los lanzamientos de los atletas del profesor Iván. Entonces yo tengo que estar reduciendo los espacios. Y si no, ya le decía el otro día, estábamos hablando con él, vamos a tener que buscar otro predio para que puedan desenvolverse más chicos. No, pero con lo que hacemos, siempre son 15, 20, en algunas oportunidades, han pasado 30, pero los divido en distintos grupos según lo que juegan y así nos divertimos todos por igual. ¿Te la arreglas? Sí, medianamente tratamos de salir adelante. Y si no hago rotación de equipo, juega uno y queda uno afuera, vamos a suponer, juegan dos equipos y quedaría uno afuera esperando el ganador de eso para enfrentarse. Pero no es por competencia, sino que es para pasarla bien en el rato. Muchas gracias. A ustedes por la nota y bueno, esperemos que nuestra selección argentina pueda seguir avanzando y que realmente nos dé una alegría y es tan grande la que esperamos de que pueda llegar a la final de la Copa del Mundo y bueno, si es campeón, mejor todavía. Gracias. Gracias.